Bueno, yo ya vengo hace cuatro años con este tema, de que me tengo que hacer operar. Y bueno, primero no tenía material, después me consiguieron uno, pero no era el que me tenían que poner. ¿Y la prótesis? Claro, es una prótesis. Y ahora, digamos, ya me consiguieron otra prótesis, pero ahora no puedo conseguir un turno. ¿Qué es lo que dicen en el hospital? Y que tengo que esperar, que hay otros anteriores y así. Pero vos venís hace cuatro años. Yo hace cuatro años que vengo ya con esto. Y vengo y bueno, y ahora es más, yo sí vengo de ahí. ¿Qué te han dicho? Y lo mismo de siempre, que tengo que esperar, que todavía no hay nada, que sigo esperando y el tiempo pasa y la pierna se me jode más, la cadera se me jode más. Claro, claro, claro. Bueno, este, ¿se han hecho las, digamos, las tramitaciones pertinentes en tiempo y forma? Todo, todo el trámite hice ya. Tengo todo, todo, todo el trámite hecho. Este, la prótesis también está pedida. Que, inclusive, acá tengo yo un papel que me dieron de incluir Saru, a donde dice que ya tengo la prótesis. O sea, que la prótesis ya estaría lista. A ver, nos está mostrando. Solicitud. Muy bien. Esto ya estaría en, digamos, lo único que falta es, lógicamente, que las autoridades medicinales del hospital den el turno para la operación. Claro, exactamente, que me den el turno y que me operen. Eso es lo que estoy pidiendo ya hace cuatro años que vengo ya con esto. Bueno, el hecho de esperar tanto tiempo puede producir mayores problemas en la pierna, ¿no? Es más, ya se me jodió, digamos, la pierna derecha, la rodilla, que digamos, que ya la tengo inflamada, parece que tengo líquido, que me está molestando también. Claro, porque haces más fuerza con la pierna supuestamente sana, ¿no? Exactamente, con eso, así que tengo la pierna inflamada y, bueno, y cada día me duele más. Y ahora, es más, me tengo que mover con muleta ahora, para poder caminar. Claro. ¿Qué es lo que vas a hacer? Y, bueno, y ahora, no sé, la verdad es que ya no sé qué hacer. Sigo te esperando, sigo te esperando, ya al último no sé si hacer huelga, atarme en el hospital, no sé, para que me den turno. Bueno, esperemos que a través de visibilizar esta situación se pueda tener en cuenta las autoridades del hospital que el señor Mario Poblete necesita urgente un turno para esta intervención quirúrgica. Ya tiene los elementos suficientes. Esperemos que, a través de demostrarlo, te den la posibilidad de operar. Sí, sí, eso, digamos, te espero que sea pronto, porque la verdad es que necesito hacerme operar urgente para poder trabajar. Bueno, esperemos que, cuando nos encontremos, sea con una novedad mucho mejor, no más positiva. Muchísimas gracias, Roberto. Y, bueno, a todos también, ojalá que pueda operar rápido. Y, bueno, a todos también, ojalá que pueda operar rápido.